El Tribunal Penal de Pérez Celedón confirmó que este miércoles 1 de febrero a las 10 de la mañana se dará a conocer la sentencia en el juicio que se sigue por el caso de homicidio de un dirigente indígena en Térraba. El juicio es contra un hombre de apellidos Varela Rojas de 39 años de edad, a quien se le vincula con el homicidio del líder indígena. Los hechos tuvieron lugar el 24 de febrero de 2020 en el territorio indígena Térraba, en Buenos Aires. Supuestamente el hecho se dio tras una riña de varias personas por disputas de tierras, la cual desencadenó detonaciones con arma de juego. En apariencia, producto de los disparos, Rivera fue impactado en al menos cinco ocasiones en hombro, axila, espalda y cabeza, por lo que falleció en el sitio. Al parecer poco después, el imputado se entregó a las autoridades. Sobre este caso, el lunes anterior, la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos solicitó 39 años y 30 días de prisión contra el sospechoso, quien fue acusado por el homicidio del líder indígena Jerry Rivera Rivera y por los presuntos delitos de amenazas agravadas y portación ilegal de arma permitida. La solicitud se realizó durante la etapa a conclusiones correspondientes al Ministerio Público. Según la acusación, se presume que el día de los hechos, entre las ocho y nueve de la noche, un grupo de aproximadamente 40 personas aún no identificadas empezaron a circular en carros y motocicletas por donde se encontraba el ofendido. Al parecer, estas personas habrían lanzado una piedra en contra de Rivera. Sin embargo, no lograron impactarlo. En apariencia, Rivera se acercó a los presuntos agresores y una de las personas desconocidas intentó agredirlo con un machete. No obstante, éste logró quitarle el arma. Sin embargo, se cree que los sospechosos se valieron de la poca iluminación de la zona y de tres de estos que sujetaron al ofendido con fuerza. Al parecer, el acusado aprovechó ese momento y disparó a la víctima en la espalda en al menos dos ocasiones. Tras la agresión, el ofendido cayó, por lo que una mujer se le acercó. Sin embargo, se sospecha que Varela lo amenazó de muerte con el arma de juego.